Bueno, bienvenidos de nuevo a Occidental Image y la película de la que vamos a hablar hoy es Casualties of War es decir, Corazones de Hierro, como es conocida en el castellano mientras que el título original sería Las Bajas de la Guerra o Los Daños Colaterales de la Guerra una película de 1989 dirigida por mi amigo Brian de la Palma y protagonizada por Michael J. Fox y St. Penn una película que Michael J. Fox hizo de hecho entre la primera y segunda entrega de la saga Regreso al Futuro la franquicia cinematográfica hecha por CEMEX que básicamente es la que le dio más fama internacional y de las pocas películas que logró llegar a hacer esta yo creo que es una de las mejores fuera de dicha franquicia es una película, un drama bélico, antibélico que dirige el señor de Palma después de haber hecho otras producciones de aire similar de hecho, ya os hablé de una película que hizo años después si no me equivoco en el año 2007 que es Redacted que es básicamente el mismo prototipo de Corazones de Hierro pero trasladado a la guerra de Irak ahí en Afganistán y toda la pesca es decir, como que se medio copia a sí mismo se medio plagió otra vez o como que quiso evidenciar el mismo problema en otro campo sea como sea, está claro que Corazones de Hierro es una mejor película por muchos factores tanto dentro de la filmografía de Brian de Palma como en el cine bélico en general de hecho, por muchos, en los que yo me quiero considerar creo que junto a Full Metal Jacket, la chaqueta metálica Platón y Nacido el 4 de Julio es de las mejores películas de la guerra del Vietnam que hay sobre todo en el panorama hollywoodiense y Brian de Palma ya sabemos cómo se las gasta con su propio país es un director que es un poco como Oliver Stone que tiene ese punto crítico, ese punto de no pecar de hipócrita y que no le importa sacar ampollas y sacar a relucir lo peor del ejército de su propio país, de su propia nación y eso es algo muy positivo que hay que valorar y muy valiente, por otra parte porque bueno, los yankees también tienen eso igual te hacen una película palomitera, chocolatástica publicista, no propagandística, rollo Pearl Harbor o te hacen películas mucho más justas, sinceras y directas no hace falta que pongan por detrás o en mala imagen al ejército americano realmente o a los yankees básicamente que sean objetivos, concienzudos de lo que están mostrando son hechos bélicos que pasaron o que pasan y que ahí no es moco de pavo lo que hay la guerra es cruel, hay crueldades en los dos bandos y hay locos, hijos de puta y buena gente en los dos lados y ha habido muchos ejemplos por ejemplo también hizo Clint Eastwood con banderas de nuestros padres y cartas desde Iwo Jima eso es ese tipo de cosas que luego realmente me gustan del cine estadounidense que igual sí que son muy creídos si les gusta ir con la bandera por delante que eso es algo de lo que pecan muchos directores entonces en cambio son más críticos sin dejar de lado de ser justos con su propio país y Brian de Palma en esta película configura el panorama bélico de una forma muy eficaz porque nos sumerge en la guerra del Vietnam tan sucia, tan... donde se pisaron tanto los derechos humanos con tantas crueldades donde se infectó ahí pues fue como una especie de guerra focalizada durante la guerra fría un pequeño conflicto a pequeña escala que era la tapadera no medio tapadera para seguir ocultando en cierto sentido el conflicto chispeante que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos entre el comunismo y el capitalismo y bueno, ese conflicto que estalló ahí en la guerra del Vietnam pues se enfrentó a la parte del norte con la del sur y se metieron los yanquis y se metieron en la Unión Soviética pero el objetivo era convertir ese sitio en un satélite de la gran nación nada más por parte de los dos bandos más recursos, más aliados más todo era más terreno que ganarle al rival la historia ya la sabemos aquí no estamos tanto para hablar de historia sino más bien de lo que ocurre dentro de las guerras no es realmente que la película tenga el valor que tiene porque sea la guerra del Vietnam sino porque es una película bélica en sí anti-bélica aquí nos presenta el panorama de que llega un soldado al frente medio rookie, medio novato que interpreta Michael J. Fox y que entra en un pelotón ya formado que está liderado por un tipo que interpreta Sean Penn que por cierto hace una de las mejores interpretaciones de su carrera en esta película y lo digo a mucha honra porque no solo odia que logre no se odia joder la adilesia aquí que nos hemos tropezado no solo logra que odies a su personaje sino que también desarrolla este ir de empatía por su persona en algunos momentos y eso que es un personaje deleznable tal como está diseñado pero al fin y al cabo ves que ahí hay una persona puedes leer un poco a través de sus emociones eso es algo muy importante me recuerda la interpretación que hizo Edward Norton en American History X por poneros un ejemplo comparativo evidente entonces al entrar en el pelotón se siente un poco aislado desplazado obviamente es el rookie todos le toman como el nuevo y claro ya sabemos lo que es el frente hay mil situaciones y cuando estás en el foco de lo peor de la humanidad porque las guerras son eso es básicamente donde sacamos ahí nuestro peor lado porque luego todo es diplomacia y mandatos y tipos que hablan desde sus escritorios pero los que se están dejando la piel ahí son los soldados que son los que pilotan el caza manejan el tanque el coche llevan el fusil en las manos o el lanzallamas o lo que sea y ahí se tostaron unos cuantos gofres con Napalm no sé si me entendéis entonces fue un conflicto que terminó y no importa si la victoria fuera de unos o de otros porque aquí el caso es que en medio del conflicto pues ya sabemos todos que ocurren crueldades y no es ni la primera ni la última vez que esto va a suceder si las guerras siguen teniendo lugar que como es algo que lleva a la naturaleza del ser humano va a seguir sucediendo en un campo o en otro igual ya ni en la tierra fijaos lo que digo pero sucederá tenedlo por seguro y entonces en ese momento en el que estás un poco como en autoridad de hacer algo que moralmente no es correcto es decir quitar la vida de otro ser humano pero porque te lo manda tu país pues hay algunos a los que se les va un poco de las manos y la guerra tiene cosas horribles ves mutilados a tus compañeros ves igual a niños muertos hectáreas de preciosa naturaleza aniquiladas gente sufriendo gente que anhela volver a casa gente que ahí se vuelve más jara porque no soporta incluso aunque tenga la idea del patriotismo detrás pues matar a otros seres humanos ves mil historias igual ya le gana un momento ya que no quieres ni forzar lazos con nadie por miedo a que le pase algo a esa persona y te cause un trauma es algo muy extenso algo de lo que igual muchos hablamos desde la ignorancia porque no hemos estado en el frente en una guerra de verdad estoy seguro que por lo que dicen muchos que han estado ahí pues no es moco de pavo porque hay muchos puntos que comparten y en el devenir de la guerra ocurren crueldades el caso es que el pelotón en el que está el protagonista pues topan con una vietnamita y la medio secuestran ahí en medio del campo aislados de todos sin figura de autoridad más que la del propio personaje que interpreta Sean Penn pues los tipos deciden abusar de la muchacha que no sé ni qué edad tendría o qué edad se supone que tiene en la película pero bueno el tema es que en vista a esto y que Sean Penn que es el líder da la luz verde pues el novato se enfrenta esto no lo podéis hacer esto es una guerra y aquí se mata gente y todo lo que tú quieras pero hay cosas por las que no se puede pasar aunque estemos en la mierda aunque estemos en un conflicto en el que se ve lo peor lo último que nos queda es nuestra dignidad en qué nos convertimos en qué clase de monstruos autodeclarados nos convertimos si sucumbimos a eso a faltarle a la vida humana de esta manera con inocentes que no están ahí empuñando un arma por voluntad o más o menos esa es la idea que transmite el film claro eso sucede en el frente y obviamente pues había en los ejércitos hay estamentos hay posiciones hay policía militar hay juicios de guerra y en el frente se cometen crímenes y eso obviamente se puede denunciar entonces se meterá en la anglutica del protagonista porque querrá denunciar lo que hicieron todos los del pelotón pero claro está apuntando primero a un superior y es su palabra contra la de todos los demás y él es un novato imaginaos qué situación tan dura qué acto de valentía tiene que sacar el tipo para adelante para llevar eso a cabo porque figuraos a la vietnamita esa chica no la conoce de nada ni tiene ninguna deuda moral con ella ni nada es simplemente por un acto de humanidad hacer honor a lo que a las cosas horribles que le hicieron hasta que la mataron y hacer un poco de justicia y que esos hijos de putas sádicos eso que no se nos olvide nunca paguen por lo que hicieron y ese es el intringuish de toda la película no realmente una película bélica en la que estamos en el frente y tiros y tal que también hay en esos momentos sino que también se centra en ser un poco un drama judicial entre comillas porque veremos el qué pasa luego cómo algunos intentarán escapar de las consecuencias de los actos que cometen y eludir sus responsabilidades y no saber sobre todo aprender de los hechos y darse cuenta de qué es lo que está bien y qué está mal o aún sabiendo qué es lo que está mal cometer actos horribles y es una gran lección el que deja la película porque no sólo evidencia las cosas que pasan en el frente lo que fue la guerra del Vietnam sino que hay hombres buenos y hombres malos gente justa y gente horrible y eso esta película lo evidencia de una forma impecable y aunque el protagonista te pueda parecer un poco alelado o demasiado idealista o demasiado defensor de los inocentes es cierto que lo que está bien está bien y lo que está mal está mal igual hay personas que harían lo que hace él igual hay personas que no y igual no acusarles no te convierte realmente en una mala persona pero dice mucho del tipo de ser humano que eres yo personalmente tengo mi particular visión de los hechos pero está claro que la película invita a la reflexión y da muchos momentos para que tú pienses en ello y la verdad es que es una de las mejores películas de Brian de Palma y una de las mejores películas bélicas barra antibélicas y de la guerra del Vietnam que hay con una fotografía impecable que saca de lo mejor de los planos exteriores ahí en la selva fueran platos o no y luego pues un cambio de registro importante cuando ya se pasa al post con los uniformes reglamentarios te señalo a ti te señalo ahí ya planos más cerrados una iluminación artificial un poco más cuidada todo para denotar ya las emociones que salen a flor de piel porque cuando estamos en el frente todo es muy rápido los movimientos de cámara todo hay confusión hay caos es para que la mente del espectador tampoco pueda pensar con tanta calma y se ponga un poco en la situación del protagonista y piense el joder que haría que hago está bien lo que hizo o no y eso es lo bueno de esta película que te pone el corazón en un puño y te hace darte cuenta de que la guerra los buenos y los malos no están en un lado o en el otro sino que hay buenos y malos en ambos sitios y eso es así señores una gran película de Brian de Palma y una gran película sobre guerra Corazones de Hierro una película muy recomendable y notable aunque bastante dura pero necesaria gracias gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video